Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podés destrozar todo aquello que ves Porque ella de un sopro lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también Y dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí Y la quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un nudo de seda que no puedo soltar No quiero soltar No puedo soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo sentarme, solo puedo cerrar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo Tan solo suyo La quiero a morir La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada guerra Cada vida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también La quiero a morir